En el cuarto día de ejercicio de parlamento abierto, en el Senado de la República, los gobernadores de los estados. De Campeche, Guerrero, Veracruz y Oaxaca coincidieron en apoyar la creación de una Guardia Nacional, ya que sostuvieron esta acción. Es necesaria dadas las condiciones de inseguridad en el territorio nacional. El gobernador de Campeche y presidente de la Conago, Alejandro Moreno Cárdenas, enfatizó que esta medida no es por quien se cuelga la medalla, sino de la oportunidad de impulsar esfuerzos conjuntos, sin embargo, consideró que es imperante que se respete la soberanía de cada gobierno, ya sea a nivel municipal, estatal o federal, no veo lugar aquí para las etiquetas de tal o cual gobierno lo logra, es más, lo que tenemos que preocuparnos para trabajar juntos y en equipo. No es quien se cuelga la medalla, sino trabajar juntos y lograr que esta reforma se logre, acotó, en su intervención el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, que esta intención se da en un momento importante y oportuno, pues se da al inicio de un nuevo gobierno, por lo que destacó acompañará la propuesta presidencial en materia de seguridad pública, porque es un acto de congruencia, con respecto al mando Civil, Astudillo Flores comentó que, el mando deberá de ser civil, y reflexiono, el jefe de las fuerzas armadas es El presidente y el presidente de la república es un civil, no es militar, naval o de la policía federal Política, dejen de ponerle trabas a la Guardia Nacional, pide a MLO en el mismo sentido, el gobernador de Veracruz Cuitlahuac, García Jiménez, apuntó que los esquemas de otros países contemplan la figura de un mando civil, aunque en México dijo Las fuerzas armadas tienen como jefe supremo al presidente de la república y este es civil Basta eso para garantizar, que no vamos a tener una militarización en el país, no es eso, así mismo, García Jiménez detalló que vale la pena implementar un modelo de Guardia Nacional, al sostener que en muchas ocasiones la coordinación entre mandos lleva a el fracaso de diversos operativos en contra de la delincuencia que sufren las entidades federativas. Por su parte, el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, aseveró que es tiempo de hacer las cosas diferentes, de hacerlas de manera gradual, como lo plantea en política pública esta Guardia Civil, y recalcó civil, entendiendo que es un paso de una cadena de administración y procuración de justicia, en parlamento abierto, Alejandro Murat expresó que igualmente será necesario darle el marco normativo que requiere y establecer sus leyes secundarias, esto con la finalidad dijo de que todos hablemos el mismo idioma, en su intervención, el de Oaxaca aprovechó para instar a los legisladores a tipifica el delito de robo de hidrocarburos, conocido como guachicoleo, para que quienes incurran en este delito no puedan acceder a su libertad bajo fianza. Política alerta ONU fracaso en uso de mando militar.